A través de un diagnóstico que estamos haciendo estos 146 cuadrantes de patrullaje inteligente dentro del Plan Patria Segura. Hemos enmarcado en la gran misión a todavía Venezuela en lo que tiene que ver con el patrullaje inteligente en lo que tiene que ver el diagnóstico exhaustivo de los 146 cuadrantes en el Estado de Bolívar. Así como también es necesario evaluar todo lo que tiene que ver los mecanismos de inteligencia social para ir avanzando en las operaciones de liberación y protección del pueblo en el Estado de Bolívar que permita coordinar los esfuerzos para desarticular las bandas organizadas, las bandas paramilitarizadas colombianas que se encuentran en el territorio y que pudieran estar operando en el ejercicio de la minería ilegal. Y es por eso pues que es necesario coordinar los esfuerzos de todos los organismos de seguridad del Estado en el Estado de Bolívar y establecer patrones y protocolos de actuación para ejercer el verdadero control de todo tiene que ver con el ejercicio de la minería ilegal. Bueno, nosotros hemos analizado el comportamiento de la incidencia delictiva acá en el Estado de Bolívar, hemos traído un informe para entregarse al secretario de Seguridad Ciudadana, al gobernador y al comandante de la región estratégica de defensa integral y al comandante de la SODI que permitan orientar los esfuerzos para garantizar la seguridad. El municipio con mayor incidencia delictiva es el municipio de Caronín, donde se concentra el 47, casi el 50% de la incidencia delictiva del Estado de Bolívar. Y eso nos permite a nosotros establecer cómo se comportan todos los territorios de ese municipio de Caronín para evaluar parroquia por parroquia, cuadrante por cuadrante y establecer cómo podemos optimizar. Así como también los despliegues de dispositivos especiales de seguridad que tienen que implementarse los fines de semana y cuando se analice la incidencia delictiva, el jefe del 6CPC debe analizar todos los lunes una exposición con todo el organismo de seguridad del Estado, el jefe de la SODI, el jefe de la red y para analizar la incidencia delictiva de la semana que concluye. Ahorita acaba de concluir la semana número 41 y eso nos permite revisar la semana 41 con respecto a la 40. Por ejemplo, la víctima de homicidio, una reducción de la otra, por favor. La víctima de homicidio, una reducción del 36% en la semana 41 con respecto a la 40. Eso nos permite a nosotros ver cómo se están comportando los dispositivos, el accionar, el patrullaje inteligente, cómo nosotros podemos convertir este centro de integrado de atención de seguridad ciudadana, de coordinación de seguridad ciudadana en el BEM 911 a mediano plazo, de acuerdo a las instrucciones que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, cómo podemos, de acuerdo a la detección de las bandas con la inteligencia social, establecer las operaciones de liberación y protección del pueblo en un sitio determinado donde la ocurrencia delictiva es alta. y coordinación.